¡Policía! 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 Te dije, no hay nadie que abra tu pedo. Vamos a chicar atrás. No hay nadie, cabrón. Vente, vamos. Vente. No hay nadie. Ll dozens de marinas étaitjosos que lo hicieron. ¡Policía! Espíritas. Espíritas por Mad驢 mayas. Mas se acostumbra longas en mediotitula deWalboro. ¡P chroma ekerde! No hay nadie, Ulises. Mira, vaya lo que encontré. Santería, ¿eh? Es cierto por la boca. Gracias, André. Mira, vamos a llevarnos esto para que lo analicen. Tenemos que buscar algo que los relacione con Vázquez. No, no. ¡Viva, Rocha! ¡Viva, Rocha! ¡Gracias! 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 Encontré algo, este... Paré su mano, cabrón. ¡Vamos de ahí! Ya ahí estuvo, ya vamos a la verga de aquí. ¡Policía! ¡Salga con las manos en alto! ¡Policía! 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 Se ve que se fueron en chinga. Este cabrón sabía que veníamos. Seguramente le dieron el pitazo. Salieron de ganado, Cristina. ¡Vamos! 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 Sus cárceles no nos detienen. y tus balas no nos hacen nadar. Lo único que queremos es hablar con Santillán, eso es todo. Demasiado tarde se convirtió en un ave y se fue volando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Ahhh! 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 ¡No! ¡Shh! ¡Shh! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Déjalo, déjalo! No, no quiero. Abre los ojos, cabrón. No quiero. Abre los ojos. No, 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 papi, qué enfermo. No quiero. Trata, quiere que veas. Y le cuentes a tus putos amigos policías quién hizo esto. Borderland, al otro lado de la frontera. ¡Déjalo, déjalo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El que es pobre es pobre porque es un vago. Punto y se acabó. No hay más que hablar. ¿O acaso es problema mío su inoperancia para competir? Hay que ayudar a los desfavorecidos. El cuento de la pena. Mira, mi viejo era mecánico, ¿vale? Un pringao toda su puta vida. Pero yo en dos años habré salido de Wharton con un máster de empresariales. Y entonces me comeré el mundo. Seguiría escuchándote toda la noche, pero ¿puedo irme ya? Canela en rama para mi hermosa militante izquierdista. Y tú, ¿por qué no te quedas? ¿Te vienes? Adiós, Henry. ¿Por qué no nos largamos de este puto campo? ¿Has visto a Ed? No. Pero he visto a un pavo tirándose al corne antes. ¿En serio? Eso es un rito de paso. Pues yo sigo casto y puro. Eso es por esas mingadas tuyas del fuego, el azufre y las penas del infierno. No son mingadas, Henry. ¿Dónde cojones se ha metido Eddie? Mañana quiero estar en la frontera. ¡Eh! ¡Ed! ¡Eddy! Tío, ¿dónde estabas? Te hemos buscado toda la noche. Estás haciendo lo que debes, no te preocupes. ¡Es muy cabrón! ¡Hay que joderse! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué te pasa por la cabeza? ¡Hostia! Imagínate una tierra, si lo deseas, donde un hombre pueda ser un hombre. Un lugar donde da rienda suelta a todos tus impulsos animales. Sin ser por ello juzgado por padres, profesores, ni por mediocres congéneres. ¡Un lugar donde entregarse al demonio! ¡Sí! ¡Un lugar donde hacer tu santa voluntad sin que a nadie le importe! Policía incluida. ¡Dilo, hermano Henry! Te hablo de libertad verdadera, amigo mío. ¡Verdadera! No de esa mierda plagada de controles que llaman aquí libertad. No, no, no. ¡Hablamos de la frontera! ¡Vámonos! ¿Méxicos? Si salimos ahora mismo, estaremos en Manzanita justo a la hora que abren el local de Striptease. ¿Y voy a mojar? ¡No jodas! ¡Sí! ¡Y el hijo del clérigo aquí donde lo ves va a perder su virginidad! ¡Papi! ¡Será una experiencia religiosa! ¡Recemos para que no le contagien nada! ¡Cállate, cenizo! Amigos, saluden a las señoritas de mi parte. ¡Venga, tío! ¿Te vas a quedar aquí? ¿Con esas que están cantando el kumbayá con esos artistillas maricones? Otra vez será, ¿vale? Ahora tengo muchas cosas en qué pensar. ¿Quieres una rula? Creo que me queda alguna por aquí. Solo quiero descansar. ¡Ya descansarás cuando palmes! ¡Vamos! Tú vas a ir a Stanford, yo a Pensilvania, y Phil a esa otra universidad o lo que cojones sea. Como tu médico de cabecera, insisto en que le des una tregua a tu cerebro. Y te desmadres un poco. ¿Vale? Una vez. ¡Despierta, mariquita! ¡Warton, hijo de puta! ¡Warton! ¡Warton! ¿Serás el primer camello de un parrio con diploma? Eso se acabó. Dejé las pastis y esa mierda. El futuro está en la clonación humana. En distanciarse en el comercio vía Internet. Perméteme no clonarte. Cuando salgas de Stanford que sepas que tienes un puesto en mi equipo. ¿Qué me dices? ¿No te apetece ser un cabrón millonario? ¿No? No se te ocurra nada mejor. ¿Deforrarse, quieres decir? Sí. Hay cosas peores. Por ejemplo. ¿Pasa algo? Sí, tu madre y yo nos sentimos frustrados porque no te han admitido en una universidad mejor. ¿Qué tiene de malo a usted? Es de las 100 mejores. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las competencias? ¿Sí? Arriba van Tod es un lugar carabal Vámonos para la montaña Que la fecha va a empezar A coger y a gozar Que el mundo se va a acabar Vámonos para la montaña Que la fecha va a empezar Sube, sube, la escalera En la montaña la cosa se pone buena Mueve, mueve, la cadera Lo que quiere que yo te dé Bienvenidos al lugar más feliz del planeta Compadre, amigo, gringo, hola, bienvenidos a México Tengo una sorpresa para vosotros Tres cervezas por un dólar Y lo mejor de todo, pases VIP para los tres Sí, adelante, hermosas, mías, lindas Adelante, amigo, bienvenido a México Eh, Juan, ya tengo tres ¿Puedes creerte que esa cachopaba acaba de invitarme a un polvazo en su casa? ¿Por qué no vendría de aquí hace años? Seguro que es lo que quieres ¿Te refieres a sexo? Claro, pero es que, Tri, ¿no preferirías que fuese algo más especial? Ya es especial, ¿no? Estáis los dos conmigo Especiales Vuelvo ahora Un momento, espera un poco Hola ¿No más cerveza, por favor? Favor Favor La V se pronuncia como V Favor, cerveza Disculpa Mi español no te está Para pedir una cerveza en un nightclub te basta ¿Qué más necesitas saber? 80 dólares por una hora Te incluye sexo anal ¿Anal? Sí Te he dicho yo que quiero sexo anal ¿Algún problema con el sexo anal? No, pero... Preguntarle eso Es una profesional, ¿vale? Le pago por sus servicios Tengo derecho a saber lo que incluyen, ¿no? Eres un... Acaba de cumplir 17 Es por si una virgen como tú Puedes dejar pasar esta oportunidad ¿Eh? Quiero que te desviaras Quiero que crezcas Quiero que te hagas un hombre Bueno Espera Esto es para ti 400 Ya sabes Estoy hablando ¿Qué pendejo? Cálmate, tío Ella no es de la profesión Puedo defenderme sola, gracias Y tú, tranquilízate Es más tu tipo que yo, ¿vale? No te vas a la chingada, Gilberto ¿Tendrás lo suficientes huevos para esta vieja? Te he hecho una pregunta ¿Estás suerto? ¿Tienes algún problema? ¡Vete al carajo! Eso que has hecho ha sido una estupidez Aunque ahora sí tendrás algo que contar a tus amigos ¿Qué? ¿Que me han pateado el culo? No ¿Puedes contar que has prestado auxilio a una pobre mujer indefensa? Ya te digo Si algún día te aburras de esto Puedes dedicarte al béisbol ¿Sabes qué? Mi ex marido No soportaba que supiera defenderme sola No me lo digas Por eso es tu ex marido Ah, le dejé yo Y me mudé aquí, a Manzanita ¿Tomamos algo luego? O sea, que a ti no te asustan las mujeres fuertes Solo si vienen a mí con un bate Está bien, no tengas miedo No tengo Digo ¿Tiene que estar eso ahí? ¿No te gusta? Me gusta Solo Siento que me se están viendo ¿Tienes un bebé? ¿Tienes un bebé? De esta voy derecho al infierno ¿Cómo se llama? Es muy bonita, Amelia Es muy bonita, Amelia Me gusta Estoy rodeado de aficionados Madre de Dios ¿Me estás diciendo que casi te matan por una chorba? ¿Y tú qué? ¿Yo qué? ¿Te enamoras de una puta? Por favor Por favor, Phil Es increíble Me gusta Es un encanto ¿Qué pasa? Creía que quería sexo Estaba su hija delante ¿Y? Pagué 80 pavos para cambiar pañales ¿Quieres que te los devuelva? Toma Aquí los tienes Me voy al baño Sí, anda, vete Capullo Con el trabajo que cuesta educarnos ¿No es esa tu tamal caliente? Se llama Valeria Y por una vez intenta comportarte Hola Hola Esta es mi prima Lupe Lupe, te presento a Eduardo Hola Hola Esto para ti, primavera Gracias ¿Qué le pasa a tu prima? Que es un poco... ...tradicional Tú dile que los monguis Son el saludo de la madre naturaleza ¿Qué? ¿Tú no quieres? No me van mucho los alucinógenos Teme un delirio suicida O que le dé un subidón tipo matanza de Texas Este día es un buen mazo Joder, que sí Venga, Edi Dale Vale Sí 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 Joder, qué mal saben Qué pasada ¿Un peta de postre? Que rule Yo paso No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oye, mis amigos y yo podemos llevarte. ¿Quieres? ¿Cómo te llamas? Philip. ¡Ándale! No me encuentro muy bien. ¡Venga, tío! ¡Sube! ¡Anda, sube! ¡Anda, tonto! ¡Ven, vamos! Os presento a mi amigo, Philip. Es americano. Lo he pensado mejor. Iré a pie. No, no, ¡soltadme! 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 Levántate, cabronazo. ¿Qué hora es? Ni idea. ¿Las diez? Philip no ha vuelto todavía. ¿Ah, sí? ¿No verás tú al que quería madrugar? Diez minutos más. ¿Lo hiciste a pelo? Increíble, macho. Tú, precisamente. Por eso no me meto mierdas. Te la tiraste como manda natura. Has despertado a la bestia que llevas dentro. Estoy orgulloso. ¿Y si la dejo embarazada o pillo el sida? ¿También estarías orgulloso? ¿Cómo vives tú la vida? Con mucho sentido común. ¿Y renunciar a tu plaza en Stanford fue un acto de sentido común? No lo comprenderías. Explícamelo. Le dije que saldríamos pronto. ¿Dónde hostia se ha metido? Llámale. No hay cobertura. No hay cobertura. ¿Y qué vas a hacer? Tengo varias ideas. ¿Por ejemplo? Trabajar para una ONG. El Cuerpo Internacional de Socorro. Está construyendo canales de riego en Malawi últimamente. Y necesitan gente. ¿Me estás vacilando? No. Es un plan acojonante. ¿Qué será lo siguiente que hagas? ¿Comprarte un Volvo y hacerte del Partido Demócrata? Joder, Eddie. Creía conocerte. Te has vuelto un puto minga fría. ¿Qué? 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 ¿Estás despierto? ¡Eh! ¿Philip, verdad? He visto tu pasaporte. Soy Randall. Encantado. ¿Tienes sed? ¿Dónde cojones estoy? Más allá del arco iris. Está un poco derretido, pero te asentará bien. Toma. Lo siento por el olor. Te acostumbrarás. ¡Eh! ¡Largo de aquí! Putos críos. Oye, ¿qué queréis? ¿Qué queréis de mí? Eres el elegido. Pronto conocerás a Tata. Sí. Lo vas a flipar. Tú relájate. Si necesitas algo, comida, agua, solo tienes que pedírmelo. ¿Te gusta ver la tele? Creo que había alguna por aquí, en alguna parte. No se ve muy bien, pero menos da una piedra. ¡Eh! ¡Espera, espera! Dime, ¿quiénes sois? ¡Eh! ¡Contéstame! ¿Por qué me habéis traído aquí? Oye, ¿sabes qué? Cárgame de emergencia, lo mandé a Inglés. Un amigo nuestro ha desaparecido. ¿Me entiende? Desaparecido. ¿Cuál es el problema? Disculpe, ¿hay alguien por aquí que hable inglés? ¿Inglés? ¿Inglés? Sí, sí, sí. ¿Habla alguien inglés aquí? No. 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 Un momento. Ya dijimos que, doctor, sí, lárguese. Tengo que hablar con Ramírez. Lárguese. No me voy a ir de aquí si no hablo con Ramírez. ¿Me oyen? ¡No me voy a ir de aquí! ¡No me voy a ir de aquí hasta que usted salga Ramírez! ¡No me voy! Lárguese. 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 Sí, comandante. Déjelo pasar. Claro. ¿Qué están estos animales de aquí? Solo quiero que vean la evidencia. Eso es lo único que le pido. Mire. Bienvenido a Tercer Mundo. Sí, ¿qué desean? ¿Habla usted inglés? Sí, un poco. No sabe la alegría que me da. Anoche profanaron una tumba. Se robaron el cadáver de un niño. Es para la enganga de Santillán. Se están preparando para su llegada. Mira, compa. Tú me pediste que escuchara tu historia. Ya la escuché. Y fíjate de tu compañero. Esto no es la ciudad de México. Esto ni siquiera es México. Esto es la frontera. La frontera no tiene memoria. Seguir recordando. Va a ser que lo maten. Le digo que le ha pasado algo. No está con ninguna furcia. ¿Van ustedes a hacer algo o no? Lo siento, pero hasta transcurridas 72 horas desde una desaparición no podemos hacerlo. Estén tranquilos. ¿Aparecerá? Mierda. No debí dejar que se fuese. Habrá que decirles algo a sus padres. ¿Qué? ¿Que le dejamos ir a buscar a una puta con un colocón del 20? Dale un par de horas más, ¿vale? ¿Tengo mensajes? Gracias. 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 Lupe. ¿Sabes para qué es? Es por los desaparecidos. ¿Desaparecidos? El de vuestro amigo no es un caso aislado. Aquí desaparece mucha gente. ¿De dónde eres? De un poblacho, San Antonio. ¿En serio? No conocerás la pizzería Vinny. ¿En Álvarez? La mejor de todo Texas. Sí. Es de lo poco que echo de menos aquí. No puedo decir lo mismo de las americanas. Son unas zorras estiradas. Que no me daban ni la hora. No entiendo por qué. Te burlas de mí. Porque tres zorras de Los Ángeles y dos de Fénix se burlaron de mí y aún están buscando los cadáveres. ¿Capichi Bambino? Escucha. Mi padre tiene algo de pasta. Déjame hacer una llamada. Esta historia no va de eso. ¿De qué va entonces? De espíritus. ¿Espíritus? De los espíritus que pueblan este mundo. Antes de descubrir este lugar, yo solía ir por ahí matando sin tan ni sol. A cualquiera que me hinchaba los huevos o solo porque se me cruzaban los cables. Hasta Kitata cambió mi forma de ser. me enseñó a encauzar mis impulsos, ¿sabes? A canalizarlos. Para conectar con los espíritus. Te estoy hablando del palo. del palo mayombe. Una religión con raíces africanas. ¿Pero y qué tiene que ver eso con lo que? Tata va a utilizarte para hablar con él. Te necesita. Formas parte de algo grande. ¿No te das cuenta? Tu vida va a cambiar. Va a cobrar sentido. Lo percibo. Noto en el aire algo venenoso. Solo llevo aquí dos meses, pero esto es diferente. Vivir en este país es una puta jodienda. Con perdón. ¿Qué pasa? ¿Que en el tuyo no secuestran a nadie? Aún no sabemos si a Philip lo han raptado. No, ¿qué va? ¿Qué pasa? Ese del coche no hacía más que mirarnos. No nos ha quitado ojo desde que estamos aquí. Tío, no te emparan hoyes. Estará esperando a su novia. ¿Algún problema, amigo? Vuelvete a tu país. Eso es de fin. ¡Eh! ¡Eh! Hijo de puta. ¡Eh, mi gente! Pásale, que ya no hizo este amigo. Pásale, ya no hizo el show. Hermosas niñas. ¡Oh, my God! ¡Firmense! ¡Eh! ¿Hay alguien ahí? ¡Randal! ¡Randal! ¿Qué pasa ahora? Tengo que mear. ¿Acabas de ir? Mear y cagar. ¿Quieres que me lo haga encima? Tengo unos amigos muy valientes. ¿Qué quieres decir? Van metiendo las narices donde no deben. Y eso es, jugarse la nariz. e incluso el cuello. Espera, espera. Tienes que abrirme la braqueta. ¿Me has visto cara de gay? Putos chicanos. Como soy ilegal, me dan los peores trabajos. ¡Qué discriminación! ¡No! 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 ¡Vámonos ahora mismo, hijo de la chingada! ¡Ven aquí! ¡Vámonos ahora mismo, hijo de la chingada! ¡Vámonos ahora mismo! ¡Vámonos ahora mismo, hijo de la chingada! Ven aquí. ¡La próxima! ¡Te reviento el culo! ¿Entendido? Sí. Acabas de perder todos tus privilegios. Encadenadlo. Los traficantes de la granja son seguidores del culto Palomayombe. Su sacerdote es un hombre llamado Santillán. Hace una semana, dos de ellos entraron aquí en la tienda. Les oí conversar. Andaban buscando a un gringo. Sí, señora. ¿Está abierto? Sí. Quiero comprar algo. Pase. Ahora lo atiendo. Si Santillán tiene a vuestro amigo, no podéis hacer nada por él. ¿Qué es lo que insinúas? ¿Que dejemos tirado a un amigo y compatriota por un puto rito vudú para mariachis? Ellos cuentan por ahí que son almas muertas. Orgullosas de serlo. Gente como esa es capaz de cualquier cosa. Aléjate de ellos, Valeria. Es peligroso. Perdone, pero ¿no será que tiene incienso? Sí, señora. Lo tengo. Ah. Ah. Henry, ten cuidado con esa gente. Me tienen hasta los huevos. Vamos a la policía. ¿Para qué? No van a hacernos ni puto caso. ¿Quieres calmarte, joder? Esta no es la forma de arreglar esto. ¿Llamamos a la ONU y a las potencias aliadas? Solo empeorarás las cosas. ¿Empeorar las cosas? ¿Sabes lo que eres, Eddie? Un cagueta. Un puto cagueta. Por eso te largas a África. ¿Qué cojones quieres? ¿Pelea? Pues vamos, ven aquí. Tú, el FBI, los putos Rangers, y como si quieres traerte al puto cabrón ese de Abu Ghraib. ¡Vamos! ¿Qué vas a enterar, cabrón? Por favor. Por favor. ¿Qué vas a enterar, cabrón? Besa a tu madre, madre. ¡Eh! ¿Qué coño le pasa a esto? ¿Dónde cojones van? ¡Henry! 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 He tenido suerte. Solo dos centímetros más y adiós, muchachos. Imagínate uno entre ceja y ceja. Sí. Le he contado a un madero la de Philip y ese tal Santillán. Se ha quedado lívido y me ha dicho que no sabe de qué estaba hablando. Luego me ha dado esto. para protegerme. Ya veis. Eso es todo, amigos. Yo me largo de aquí. Por Dios, Henry, te acaban de disparar. ¿En qué estás pensando? Yo... Estoy pensando en que esos elementos volverán para acabar lo que empezaron. En que hasta la pasma les tiene miedo. Tú lo has visto. Si nos quedamos, seremos carne de morgue. ¿Qué me dices de Phil? Phil... Está muerto. Está muerto, tío. ¿Tienen un amigo que ha desaparecido? Moreno, 20, 21 años. Aún está vivo. Mi amor, ¿qué te vas a hacer acá? Estaba viendo el gringo. Ya lo viste. Ahora anda. ¿Quién te ha hecho esto? Escúchame bien. Si tú le vuelves a tocar un pelo, te juro que voy a decorar mi habitación con tu pellejo. ¿Comprendes? Sí. Lo siento, padre. Lo siento. Yo no creo en la violencia por la violencia. Se lo he intentado enseñar a Randall, pero... es americano. Y no es fácil. ¿Qué va a hacer usted conmigo? Nada de tu incumbencia. Está bien. Hasta ahora siempre había utilizado mexicanos. Pero el último... era muy valiente. Perseverante. Llegado el momento, se negó a colaborar. Por eso la magia falló. Los dioses. No despertaron. Decidí entonces que esta vez... no usaría un mexicano. Sino un estadounidense. Uno joven y... más frágil. que me dé lo que yo necesito. ¿Qué necesita? ¿Qué grite? Solo quiero irme a casa. ¡No! ¡No! Santillán, antes de introducir su droga en el norte, vuelve esa droga invisible para burlar a la policía de fronteras. Y para conseguirlo, se sirve... lo que podríamos llamar... un escudo mágico de sangre. ¿Un escudo mágico de sangre? Sí. Sangre humana. ¿Qué? Los dioses lo protegen y él a cambio les ofrece... sacrificios. ¿Qué intenta decir? ¿Que va a asesinar a Philip? Santillán ha llegado esta tarde. Celebrará el ritual esta misma noche. Con la luna. ¿Cómo podemos impedirlo? Acudiendo a su policía federal. Díganles lo que saben. Yo les procuraré pruebas incriminatorias contra Santillán. Nuestra policía no va a hacer nada, pero la suya quizás es... Sí, van a matarlo esta noche. No queda tiempo. Está bien. Yo sé dónde está su amigo. Iré donde lo tiene. Y haré lo que pueda. Nos vemos en el hotel dentro de media hora. Llevaré las pruebas. Deberíamos ir con él. ¿Tú sabes cuánto quiero a Philip? Sí. Vale. Es cierto que a veces me paso un poco con él, pero... por poco no lo cuento, Eddie. Eddie. Puedes llamarme cobarde. Me lo merezco. Me lo merezco. Si no te lo digo yo, estoy cagado de miedo. Acompañaré a Valeria. Te veo luego. Está bien. Está bien. Antes de que te vayas... Respecto a lo de antes... Eso de ir a acabar zanjas gratis a África... Bueno... Aunque a mí me parezca una locura, reconozco que... Tienes cojones. Laapostad ya... No sé qué... Están listas. Me ifirá me àsar. No sé qué día. No sé qué. Oops. Por favor. No sé qué tiempo está ahí. Oye el coupleto del impuesto. ¿Qué pasa? 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 ¡Dame, Lupe! ¡No! ¡No! ¿Qué ocurre? No sé, no tengo idea. ¿Conserge? No sé, no tengo idea. No sé, no tengo idea. No sé. No sé, no sé. No sé, no sé. ¡Ajúdete! ¡Ajúdete, por favor! ¡Socorro! ¡Me desanarro! ¿Quieren matarme? ¡Abre la puerta! ¡Abre la puta puerta! ¿Pero qué pasa? ¡Abra por lo que más quieras! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Dejadlo! No, no. No, no. No, no. No quería. Henry. ¡Voy contigo! ¿Dónde está? ¿Dónde está Henry? ¿Dónde? Escucha, Ed. ¡En este tejado! Se lo digo por su bien. Por favor, no puede causar. ¿Qué pasó? Vamos. Vete ahora que aún estás a tiempo. No. Primero iré a esa granja con usted. Eso no fue lo que acordamos. A la mierda nuestro acuerdo. Es mi amigo el que está allí. No. 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 ¿Qué vais a hacer? Comienza la función. Tranquila. Me hacéis daño. Ya voy, joder. Ya voy. Andanza. Y listo. ¿Y qué hago yo cuando lleguemos allí? ¿Tú? ¿No quería que le ayudase? ¿Sabes disparar? Sí. He disparado alguna vez. ¿Y matar? ¿Has matado alguna vez? ¿Podrías hacer eso? Podría. Si tuviera que hacerlo. No, no. 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 ¿Estamos todos acá? 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 ¿Qué pasa? 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 ¡Vámonos! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? Tengo armas? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 Tiempo? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? ¿Qué? ?